¡Señor! 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 Esta billetera tiene muchísimo dinero Abuelita, abuelita, mire, encontré esta billetera con muchísimo dinero Si nos hacemos quedar, nos convertiríamos en delincuentes Ve quién es y anda de vuelvo en sus manos, hijo ¿Qué te parece si dividimos el dinero a mitad a mitad Y así nos beneficiamos los dos si vos compras las golosinas o lo que desees? ¿Qué te parece? Esta es mucha plata para un niño como tú De seguro te la robaste No, señor, yo no he robado nada Señorita, por favor La felicito, excelente comida Cóbreme, por favor Venga, caballero, muchas gracias por comer Gracias a usted, con permiso Señor, señor, señor Esta billetera tiene muchísimo dinero Con eso podré comprar las medicinas de mi abuelita Se pondrá muy feliz Abuelita, abuelita, mire, me encontré esta billetera con muchísimo dinero Pero, pero hijito, ¿de dónde sacaste esa billetera? Abuelita, a un señor se le cayó y por más que yo traté de avisarle, no me escuchó Pero mejor, abuelita, porque con esto ya podré comprarte tus medicinas No, Benito, no, no Ese dinero debe tener dueño Revisa bien la billetera, a ver, ¿hay alguna señal de quién es el dueño? Y lo buscas y lo vas a devolver ahorita en las manos Pero, abuelita, nosotros necesitamos ese dinero Y aparte yo me encontré Además, ese señor ha de tener muchísimo dinero Y aparte yo, ¿dónde lo voy a encontrar? No, hijito El hecho de que nosotros estemos pasando necesidad No quiere decir que tengamos que haceros que darse dinero Si nos hacemos quedar, nos convertiríamos en delincuentes Así que, mijito, búscalo nomás con calmita Ve quién es y anda, devuélvele en sus manos, mijo Anda, anda Anda, devuelve el dinero Mira, abuelita, ya encontré la dirección Pero, es al otro lado de la ciudad Pero no importa, abuelita, yo iré a darles sus manos Está bien, mijito Qué bueno que encontraste quién es el dueño Ve, anda, devuelve Y cuando regrese, también, por favor, venme comprando Aquí hay un dinerito Comprando la receta que está ahí de la medita, por favor Está bien, abuelita ¡Ey! ¡Alto ahí, niño mugroso! ¿Qué crees que haces? ¿Qué acaso no ves que esta es una empresa prestigiosa? No un albergue para la gente de la calle como tú Señor, lamento que mi presencia le incomode, pero estoy buscando a un señor José García ¿Será que puedo hablar con él? ¿Tú crees que mi jefe va a perder el tiempo para hablar con una persona como tú? Que solo vienes a pedir limosna No señor, solamente vengo a devolver su billetera, mire Ay niño, pero era que me digas eso del principio Mira, el señor García no se encuentra, pero si me dejas la billetera, yo se la puedo entregar con mucho gusto ¿Sí? No, prefiero yo mismo entregarle en sus propias manos Eh, niño, ven, no te vayas Mira, te propongo algo ¿Qué te parece si te doy... Este billete de 20 dólares? Me dejas la billetera y puedes comprarte tus golosinas Toma, ¿qué te parece? Mira, mi jefe es un hombre con mucho dinero Y él puede comprarse todas las billeteras que él quiera Aparte, el dinero que se encuentra ahí no es nada comparado con la fortuna que él tiene Así que voy a mejorar mi oferta ¿Qué te parece si dividimos el dinero a mitad a mitad? Y así nos beneficiamos los dos si vos compras las golosinas o lo que desees ¿Qué te parece? No señor, yo no puedo hacer eso Mi abuelita me dijo que entregara esta billetera al dueño y en sus propias manos ¡Qué ingenuo que eres! Por eso, diles el inmundicio No sabes aprovechar las oportunidades que te da la vida No señor, yo mejor me voy No, no Buenos días señorita Buenos días ¿Sería tan amable de venderme unas pastillas? Claro Por favor Tres dólares porfa Con lo que me dio mi abuelita No me alcanza Pero no puedo dejarla sin sus medicinos Espero que el señor García me disculpe por haber tomado dinero de su billetera Voy a empezar a apuntar más cartones para poder reformar los cartones Ey ey, esta es mucha plata para un niño como tú Ah, de seguro te la robaste No señor, yo no he robado nada Sí claro, ¿qué vas a decir que te la encontraste? Ahora mismo voy a ver la documentación de quién es No señor, se lo juro que yo no he robado nada Buenas tardes, ¿con el señor José García? Sí, como el mismo, dígame Qué tal, qué tal señor Por favor, el motivo de la llamada es porque encontramos su billetera con sus documentos Y tenemos al posible ladrón Eh, por favor, estamos aquí en la farmacia de salud Si podría acercarse para retirar sus pertenencias Muy bien, en este momento voy para allá Ok Buenas tardes, yo soy José García Buenas tardes, señor García, le entrego su documentación Muchas gracias ¿Usted dirá qué hacemos con este ladrón? Amigo, liberé a este niño de inmediato Aquí están todos mis documentos y mi dinero Él no puede retenerlo así Señor García, ¿estás seguro? Este, esta gente de este tipo aprende mañas en la calle Pues le repito que lo liberé de inmediato No lo puede retener porque este niño no ha agarrado nada de mi billetera Gracias señor por creerme Yo fui a devolver su billetera Pero él no me dejó pasar Me propuso a que nos repartieramos el dinero Pero yo no acepté eso Y decidí irme a entregarle eso en sus manos Pero Carlos, ¿cómo pudiste proponerle eso a este niño? Yo confiaba en ti Y me pagas de esta manera Jefe, ¿cómo le va a creer a este niño muy grosso? Yo en mi vida lo había visto Jamás le haría algo así Además, si estas personas lo vieron Que tenía su billetera Es porque seguramente intentó pagar con su dinero No crea todo lo que le dice, por favor Señor, se lo juro que yo no robé nada de su dinero Sí intenté tomar un poco Pero era para comprarle las medicinas a mi abuelita Que está muy enferma Pero señor, se lo juro que yo le iba a devolver Cuanto terminara de vender mis cartones Y yo no soy ningún ladrón Jefe, no puedo creer que le haga caso a este niño Por encima se ve que es toda una fichita Carlos, yo confiaba en ti ciegamente Pero me has decepcionado Mira que proponerle un negocio a este pobre niño Eso en realidad sí es caer bajo Hasta hoy trabaja conmigo Estás despedido Jefe, no puedo creer que ponga en duda mi palabra por este niño Pero ¿sabe qué? Puedo encontrar un trabajo mucho mejor que este Así que me voy Hasta nunca Ven niño Señorita, deme todo lo que le pidió a este niño Yo lo pagaré Allí está Muchas gracias Ahora quiero que me lleves a casa de tu abuelita Yo voy a hacerme cargo de todos sus gastos En agradecimiento a tu honestidad y a tu sinceridad Señor, muchas gracias Dios lo bendiga Gracias a Dios y a usted don José Me he recuperado Esta es la última diálisis Ahora solo me falta conseguir trabajo para salir adelante Y si abuelita Y si abuelita Estoy muy feliz de verte recuperado Y usted don José, muchas gracias por ayudarnos Bueno, ustedes se merecen lo mejor Por eso es que quiero que me acompañen a otro lugar Donde les tengo preparada una gran sorpresa Vamos Doña Miriam, mire, este es un nuevo negocio Para que así no pasen más necesidades Y Benito puede estudiar ¿Qué le parece? Ay, señores Ustedes están buenos con nosotros Que Dios le multiplique el doble Por todo lo que ha hecho por nosotros Que Dios lo bendiga No juzgues a las personas por cómo son Cómo actúan o cómo se visten A la persona honrada no hay plata que la compre Pese a la necesidad Por eso no te confíes Las peores puñaladas Vienen de alguien que conoces Vienen de alguien que conoces